cómo están todos en este vídeo les quiero mostrar la forma como he hecho los diferentes lugares de la ciudad yo tengo un pdf con muchos de los lugares de la ciudad y ya está listo para imprimir simplemente yo he hecho este material en papel oficio del papel largo el tamaño carta no queda muy bien así que está hecho en papel oficio y vamos a empezar por ejemplo con el banco el banco es como el pdf lo voy a doblar a la mitad luego lo vuelvo a doblar o sea que queda como en cuatro partes repetimos yo tengo la hoja de papel así lo dobló la mitad y luego a la otra mitad en cuatro partes y luego abrimos y voy a doblar esa mitad y esa otra mitad de esa manera repetimos esta mitad aquí y esta mitad de este modo luego abrimos un poco y vamos a unir este quiebre que coincide con esta línea de aquí luego vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado y ya me queda el banco para tener un poco de seguridad voy a poner un poco de pegante para que quede más seguro ya en esta parte puedo escribir la información general un mapa conceptual lo que yo sé escribir y también si desea puedo poner un poco de pegante para que le dé más forma a la casita aquí ya tengo el nombre del banco y si también desea este triángulo de aquí lo puedo decorar con unos triangulitos que ya he recortado anteriormente por ejemplo tengo un amarillo y le puedo poner otro azul y ya me va a quedar el banco lo mismo puedo hacer con y ya me va a quedar el banco diferente vamos a escoger otro por ejemplo me gusta mucho este el hospital lo doblo en la mitad lo vuelvo a doblar lo doblo y ahí ya me queda y ahora voy a poner un poco de pegante en la parte de atrás en la parte del techo en los triangulitos que forman el techo y vamos a poner un poco de pegante aquí para decorar más el hospital como pueden ver es una actividad muy sencilla ahí nos queda el hospital y pues están todos los demás los demás lugares que hemos visto por ejemplo este que es el de la agencia de viajes podemos decorarlo rápidamente ponemos un poco de pegante y como ven ese no tiene nombre entonces lo podemos escribir aquí la agencia de viajes y ahí queda ya la decoración depende de cada uno de nosotros y de la creatividad que tenga el maestro bueno amigos esa es la actividad que tengo para este video espero que este día les ayude para la creación de sus diferentes sitios en en la ciudad muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima ocasión hasta la vista amigos por favor recuerden suscribirse a mi canal hasta luego hasta luego